En la Comunidad del Triunfo, ubicada en el distrito de Apopa, los residentes se enfrentan series de dificultades debido a la escasez de agua potable y al mal estado de las calles. Estas carencias generan múltiples necesidades que afectan su calidad de vida, desde problemas de acceso a servicios básicos hasta dificultades para la movilidad y el transporte. Nos abastecemos de pipas que por el momento no pueden ingresar por el motivo de la calle, entonces estamos solicitando la ayuda y como segundo punto sería la casa comunal, que todavía no está terminada y necesitamos ver ahí si nos pueden colaborar para poder terminar. Sí, aquí caminan las personas y los niños y para los ancianos es muy peligroso porque las calles están demasiado arruinadas. La problemática que nosotros sería lo de la calle, lo de la calle y lo que es el río, ¿verdad? De que si usted puede ver acá con la cámara, lo que necesitaría la comunidad sería una rampa, porque cuando llueve el río crece y los carros o las motos no pueden pasar. Ya hace quizás como 15, 20 años ya. Sí, aquí tenemos también lo que es el problema del agua. Ya tenemos 20 años de nosotros vivir acá y con el agua, ese es lo que nosotros nos abastecemos. Realmente necesitamos lo que es agua potable. Sí, sí, prácticamente necesitamos lo que es las calles, el puente que necesitamos. La verdad que en una lluvia que venga se nos va el puente, que es el único acceso que tenemos a la casa. 20 años tenemos nosotros ya de estar con ese problema y hemos acudido a lo que es a las alcaldías y todo eso, pero hasta ahorita no nos han tomado en cuenta. Aquí tenemos muchas necesidades, por ejemplo aquí en la comunal necesitamos puertas, ventanas, el suelo también que necesita mucho, no sé si en eso también nos pueden ayudar. El deterioro de las calles en la Comunidad del Triunfo ha afectado profundamente a peatones, motoristas y motociclistas. Más de 150 familias se ven perjudicadas por esta situación que ha persistido durante años. Los residentes han manifestado su preocupación y frustración ante la falta de acción para mejorar las condiciones viales que representan un riesgo constante para la seguridad de todos. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades locales y nacionales que le brinden ayuda. Pues a la alcaldía ya se le ha hecho el llamado y la alcaldía hasta el día de hoy no ha hecho presentación de nada. También porque aquí es casa el agua, a mí me cuesta conseguir para comprar el agüita y a mí me cuesta conseguir. A veces le pido a un hijo, así hago, porque no tengo un piso para comprar el agua, a veces no como porque no tengo comida. Sí, le hacemos un llamado para que nos ayuden, porque tenemos niños y el agua con la que nosotros nos tomamos prácticamente no nos hace daño a los niños. Entonces necesitamos que nos echen la mano. Es importante que tomen medidas urgentes para reparar las calles y garantizar un tránsito seguro y tener acceso de agua potable para los habitantes de la comunidad. Con imágenes de Alirio Chávez informó para Canal 57 Victoria Guerra.